Muy buenas covers, ya estamos aquí de nuevo con la segunda parte de la instalación de la OVM20 Elite en nuestra impresora 3D. En esta parte lo que vamos a ver es cómo configurar Marlin para poder cargarlo en nuestra impresora y tener los ajustes predeterminados para en un posterior vídeo realizar la calibración de los drivers de corriente y las primeras pruebas de impresión. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer va a ser conectar la OVM20 Elite a nuestro ordenador y para configurar lo primero de todo, los drivers, para que detecte la placa y posteriormente cargarle el Marlin para realizar la calibración de los drivers. Para conectarlo simplemente inclinamos nuestra máquina o el dispositivo que tengamos y aquí lo que tenemos es una conexión de micro USB y con el USB conectado a nuestra placa la conectamos al ordenador. El chip de esta placa es el CH341. Para ello normalmente en Windows suele detectarlo automáticamente. Si no es así os dejo un link en la descripción en la que podéis encontrar los drivers para descargarlo e instalarlo automáticamente. Están disponibles para todos los sistemas operativos. Si tenemos un Mac o un Linux pues directamente nos seleccionamos los drivers de Mac y descargamos el archivo. Una vez descargado descomprimimos el archivo y ejecutamos el instalador. Seguimos todo el proceso de instalación y una vez la instalación esté completada el software nos pedirá reiniciar el equipo. Los firewalls que le podemos cargar puede ser el firmware de Repetier o por ejemplo el de Marlin Can más popular. Para descargar Marlin simplemente nos vamos a la página web de Marlin. Marlinfw.org También os dejaré el enlace en la descripción. Y en esta página podemos encontrar la última versión de Marlin. La descomprimimos por ejemplo en nuestro escritorio. Una vez descomprimido abrimos la carpeta Marlin y encontramos todos los archivos de este firmware. Ejecutamos Marlin.ino Y cuando tengamos Marlin abierto lo que hacemos es seleccionar qué tipo de placa. La placa que tenemos, la OVM20 Lite, no sale aquí pero se selecciona Arduino Genuino Mega o Arduino Mega 2560. Seleccionamos también el puerto en el que tenemos conectado la placa. Bueno, así por encima nos vamos a ir a configuración.h que es donde se configura todo el firmware. Y vamos a dar un repaso rápido. No me voy a parar detenidamente ya que haremos otro vídeo en el futuro acerca de todas y cada una de las características de Marlin. Aquí tenemos el Bout Rate de 250.000. Aquí tenemos el tipo de placa que es una RAM 14EFB que sería extrusor, ventilador y cama caliente. La configuración. Aunque esta placa es distinta a la RAM tiene la misma configuración, exactamente igual. El cuántos extrusores tenemos. Tenemos un extrusor. Y ahora aquí vamos a configurar los sensores de temperatura. El sensor de temperatura 0 será el sensor de temperatura del fusor, que es el fusor de E3D, que es un Semitec, que lo tenéis aquí. Es el número 5. Por lo tanto ponemos aquí un 5. Y el sensor de la cama caliente es un sensor estándar, un ESCOS, que es el número 1. Continuamos. El PIDS lo podremos ajustar después, cuando ya lo tengamos funcionando, la placa. Aquí definiremos los pasos de cada uno de los ejes. Eje X, eje Y, eje Z y extrusor. Mi extrusor, aquí tiene 777.6, que es el valor que yo tengo calculado. Aquí tenemos los pasos. Los pasos que tendrían cada uno de los ejes de nuestra máquina. Tenemos 80 en el eje X, 80 en el eje Y, 4000 en el eje Z y 777.6, que serían los pasos que tiene mi extrusor. Que es un extrusor con reductora de engranaje. La diferencia es que estos pasos son para los 3 estándar. Sin embargo, los DRV, al ser una configuración 1 partido 32 y no 1 partido 16, estos pasos tendríamos que multiplicarlos por 2. Por tanto, sería 160, 160, 8000 y 1555,2. Y así sí tendríamos los pasos ajustados a nuestra impresora. Para los ajustes de la velocidad y la aceleración máxima, los valores que trae Marlin por defecto son demasiado rápidos. Porque Marlin está pensado en su raíz para las impresoras tipo Ultimaker, que permiten una aceleración y velocidades bastante más altas. En el caso de las velocidades, es recomendable limitar esta velocidad máxima. Ya que si esta velocidad máxima es muy alta, tenemos el riesgo de poder perder pasos en el movimiento de nuestros ejes. Para ello, los valores que trae por defecto Marlin, que son estos valores 300, 300, 5 y 25, X, Y, Z y extrusor. Yo lo que suelo hacer es bajar el X, el Y y el Z en torno a la mitad. Y el extrusor lo suelo dejar a esa velocidad. ¿Esto es necesario hacerlo? Pues bueno, depende de lo bien construida o no que esté vuestra impresora y el límite que queráis ponerle. Es decir, yo muchas veces he cargado Marlin directamente con las velocidades y aceleraciones que tiene. Y si la impresora está correctamente montada, no hay problema. Pero es recomendable iniciar las primeras pruebas con unas velocidades más bajas. Para comprobar que todo esté correctamente y que no tengamos el riesgo de poder perder pasos en alguno de nuestros ejes. En cuanto a la aceleración, ¿qué es esto de la aceleración? Bueno, la aceleración básicamente consiste en acelerar cada uno de los ejes. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos, mediante nuestro firmware, le decimos a la impresora que se mueva a una velocidad, la impresora directamente no se va a mover a esa velocidad. Es decir, antiguamente los primeros firmware que se cargaban como sprinter no tenían estos parámetros de aceleraciones. Entonces directamente la electrónica aplicaba la fuerza al motor para que se moviese a la velocidad máxima. Y esto provocaba que nuestras piezas no salieran de una manera adecuada y nuestra mecánica sufriera mucho. Entonces, los parámetros de aceleración lo que hacen es aplicar una aceleración progresiva hasta alcanzar la velocidad del objetivo. Que es la velocidad que le hemos marcado. Cuando se realiza un frenado, es decir, que el eje tiene que parar, también se aplica una desaceleración progresiva para poder frenar. Bueno, ¿qué pasa? Los valores también, por defecto que trae Marlin, son bastante altos. Y yo lo que recomiendo es bajarlo aproximadamente también a la mitad. Es decir, estos valores de 3.000, 3.000, 100.000 y 10.000, yo los suelo poner a 1.500, 1.500. El eje Z no lo suelo bajar tanto, lo suelo dejar a 75, 80. Y el extrusor lo suelo poner también a unos 1.500. También hay que cambiar los valores que veis aquí, más abajo, que son la aceleración cuando está imprimiendo, que es este primer valor que pone 3.000, la aceleración de retracción, que es este valor, y la aceleración cuando la impresora está realizando algún movimiento en vacío, sin imprimir. Estos tres valores los pondremos también a unos 1.500 aproximadamente. Y por último, para terminar con los ajustes de las velocidades de aceleraciones, os voy a explicar un poco qué es esto del HERC. Marlin aplica una aceleración o desaceleración cuando hay un cambio de velocidad brusco. Es decir, partimos de cero y vamos a una velocidad máxima o estamos frenando de repente a cero. ¿Qué pasa? Que cuando el cambio de velocidad no es tan brusco, Marlin por defecto directamente cambia la velocidad al instante. Es decir, si vamos a pasar de 100 milímetros segundo y quiere cambiar, por ejemplo, a 40, eso es un frenazo brusco. Entonces Marlin tiene que ir frenando poco a poco. Pero si vamos a cambiar, por ejemplo, de 100 a 98 o 97, eso no es un frenazo brusco. Por lo que Marlin inyecta, digamos, la velocidad máxima, no frena ni acelera poco a poco, sino directamente mete esa velocidad. ¿Qué pasa? Que los valores que trae por defecto del HERC, el Marlin, también siguen siendo muy altos y los cambios de velocidad son muy bruscos. Mi consejo es ponerlo en unos valores más bajos, por ejemplo, para que veáis una idea, la Plusa i3 MK2 en su firmware trae unos valores de 10, 10, 0.2 y 2.5. Es decir, la mitad de los valores que tenemos por defecto. Entonces lo que vamos a realizar es eso, colocamos los valores 10, 10, 0.2 y 2.5. De esta manera lo que conseguimos es que esos cambios de velocidad no sean tan bruscos de una manera tan instantánea. Más abajo tenemos la opción para seleccionar el tipo de LCD que tenemos configurado en nuestra impresora. Si el idioma de la pantalla la queremos cambiar a español, simplemente cambiamos el N que viene del inglés a S. Aquí tenemos que descomentar esta opción para si nuestra pantalla va a tener listos de SD o no. Desactivando el comentario este, lo que conseguimos es que nuestra pantalla reconozca la tarjeta. Y aquí podemos encontrar todos los tipos de pantallas que tenemos en el mercado, la gran mayoría. Y en este caso la pantalla que le vamos a poner va a ser esta de RedRatDiscount. Por lo tanto, descomentamos esta fila para que automáticamente el Marlin se configure con respecto a ese tipo de pantallas. Ya estamos listos para verificar que todo esté correcto. Como habéis visto, me ha saltado un error. Este error se debe a que me he dejado una de las líneas de comentarios. Ya están las dos quitadas y ha compilado perfectamente. Entonces le damos a subir a la placa. Como veis, ha comenzado a parpadear un LED justo en la placa. Y eso significa que está cargando el firmware. ¿Vale? Y cuando termine de parpadear ya estará nuestra máquina lista para que podamos empezar a utilizarla. Ya ha parado el parpadear. Por tanto, ya tenemos nuestro firmware cargado en la impresora. Y posteriormente haremos una prueba de funcionamiento tanto de los motores como de los finales de carrera. Y ver si la lectura de temperatura y el resto de parámetros es correcto para así poder realizar la primera impresión. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Esta segunda parte nos vemos en la tercera que saldrá la semana que viene. Y en esa tercera parte lo que haremos será el ajuste de la corriente de los drivers DRV8825. Y las primeras pruebas de impresión con nuestra impresora 3D. Como veis, la configuración de Marlin es sencilla. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirlo en los comentarios. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal. Y nunca paráis de crear. Nos vemos, gobers. Un saludo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.